Tenemos un anteproyecto de ordenanza solicitando pirotecnia cero por parte de la gente de UPA y al mismo momento también ingresó una nota de los proteccionistas unidos por las mascotas muy bien, solicitando que se promulgue una ordenanza en este sentido y acompañaron una que se sancionó en la localidad de Huatraché. Dos concejales integrantes de la comisión trabajaron en redactar, digamos, en realizar un proyecto de ordenanza modificando algunas cosas de las que se había presentado UPA. Así que, bueno, salió despachado para ser tratado el viernes en sesión. Así que, bueno, el viernes se va a realizar la votación y, bueno... ¿El despacho prohíbe en el sentido de UPA y de... El despacho que se aprobó por minoría, digamos, porque no todos los integrantes de la comisión deben estar de acuerdo, digamos, para sacar un despacho. Es más, lo puede sacar un concejal. ¿Sale por minoría? Sale por minoría un proyecto de ordenanza, un anteproyecto de ordenanza prohibiendo la pirotecnia, es decir, la pirotecnia cero. La que está vigente hoy permite desde el 24 hasta el 25, desde el... para el 31 hasta el 1º y el día 6. O sea, se redujo también hace dos o tres años lo que antes era más días, ¿verdad? ¿Eso se trata el viernes en el recinto, ese despacho? El viernes en el recinto se va a tratar, cada bloque va a dar sus fundamentos y se va a llevar a votación. Excepto que algún bloque manifieste que todavía falta debatir o que faltan argumentos, digamos, como para poder llevar la votación, proponga que vuelva a comisión para seguir el tratamiento y los demás estén todos de acuerdo en volver a comisión y, bueno, se siga estudiando el tema, ¿no? O sea, está esa posibilidad también.